Como siempre en estos videos te recuerdo que andamos haciendo streams en Twitch, ando jugando las campañas en lazo y también desbloqueando logros, ya estamos a nada de acabar toda la Master Chief Collection, así que esperamos lo logremos antes de Infinite, y también ya activé las memoricias del canal, sé que en el video anterior dije que ya lo había hecho, pero honestamente no sabía que YouTube se tardaba tanto en hacerlo, pero bueno, ya están, así que si quieres apoyar, dale. Estamos en las fauces, ok, la última misión de Halo 1, y honestamente no creí que me iba a costar tanto trabajo como me costó, porque el juego se puso a trollearme de manera muy loca, ok, entonces te voy a explicar qué es lo que hice y cómo puedes evitar que te suceda. Aquí, igual que en la guía en legendario, lanzamos una grana de plasma para matar a las torretas sentinelas, y me estaba preparando para matar a los floods que vinieran aquí, pero obtuve el despawn, básicamente si bajas lo suficientemente rápido por las escaleras y te mueves muy rápido hacia esta zona, vas a evitar el spawn de enemigos, y pues afortunadamente no me salieron los floods, entonces fue un muy buen inicio, ya sabes que después viene lo que es el parkour desde afuera del mapa para evitar a los floods, y también activar el punto de carga que está aquí es importante, no olvides este punto de carga, y bueno, si no sabes qué estoy haciendo, ya sabes, en la guía legendaria están todos estos trucos explicados, y más que nada es perder el miedo a lo que es pues todo esta sección, porque te puedes regresar al mapa y arruinar todo, y no quieres eso, simplemente muévete con bastante tranquilidad desde afuera del mapa, y vamos a hacer el cafetele, ok, la teletransportación de la cafetería. Aquí como puedes ver simplemente es brincar, caer en esas texturas y sales volando. Aquí yo me di cuenta que a pesar de que estaba bien colocada la mira para hacer el brinco, salió chueco, salí mal, entonces hice un pequeño 360 y otra vez me acomodé, volví a hacer el brinco y quedó. Esto es porque en algunas veces la mira y el movimiento que haces antes de llegar ahí afectan, y básicamente alteras un poco tus subpixeles, entonces haciendo el 360 los puedes alterar otra vez, y si tienes suerte vuelven a quedar en la posición que eran. Entonces solo es cuestión de intentar, a veces el 360 si ayuda bastante. Y bueno, como sabes seguimos haciendo el parkour desde afuera, aquí activamos el otro punto de carga. Y ahora, en la guía legendaria expliqué un brinco que se hacía aquí para atravesar una pared y llegar a un sobrescudo. Honestamente, hay una manera más sencilla y es más lenta, pero simplemente brincas por acá y te acabas de brincar el trigger, que hace que todos los enemigos en esta sección aparezcan. Entonces simplemente podemos continuar de manera normal, entre comillas, dentro del mapa. Nos estamos pues brincando ese pequeño atajo, pero créeme que el atajo a veces se complica tanto que es mejor venir por acá. Y aquí yo quise hacer parkour, hay unas escaleras ahí atrás, si quieres usar las escaleras adelante no hay ninguna bronca. Yo sí, pues me pasé un poco de lanza haciendo los brincos, pero solo quería demostrarme a mí mismo que sí se podía. Y como te digo, aquí está el escudo, así que lo único que queda por hacer es regresar por el camino sin ningún problema. Y es importante que no te preocupes mucho por el sobrescudo, aquí sí te lo van a quitar honestamente. Lo único que quieres es tener suficiente vida para hacer un salto a granada. Vas a recoger rockets y agarrar escopeta. Y recuerda que las balas de la escopeta están en el otro lado, así que asegúrate de cargar tu escopeta. Y ahora sí, vamos a continuar de manera normal. Y es importante esto, te van a dar siempre este punto de control aquí donde están estas dos gabinetes ahí. Entonces este punto de control nos va a ayudar bastante para el salto a granada y también lo que se viene más adelante. Una vez haces este salto a granada vas a agarrar este paquete de vida. Ya sabes, no quieres llegar sin vida a la siguiente sección. Recuerda que con este brinco nos evitamos a todos los enemigos que están aquí. Y en esta parte yo disparo una rocket para matar a las cebollas. Honestamente no te recomiendo que uses la rocket porque no había pensado que las turbinas se van a tardar demasiado en morir. A veces son una tontería. Ok, como puedes ver aquí yo llego sin ningún problema. Disparo la turbina y se muere. Automáticamente tengo que recargar porque pues ya sabes que se gastan dos balas por culpa de la calavera. Y cuando le disparo al motor que está acá abajo fue así de ¿Qué rayos? ¿Por qué no se muere? Entonces dije ok, ya estoy gastando munición de más. Así que regresé de nuevo. Ya sabes, nos vamos al menú. Reanudamos la campaña. Empezamos desde el punto de control anterior. Y volví a hacer exactamente lo mismo. Nada más que esta vez ya no gasté la rocket con los flota. Ok, ya no gasté la rocket ahí. Volví a disparar. Y ahora esta cosa sangró. Y pa colmo no se destruyó ni una ni otra. Así que volví a repetir esto. Y estuve como 20 minutos aquí peleándome. Porque las turbinas no funcionaban. Hasta que eventualmente logré avanzar. Y me tardé bastante. Como puedes ver, entre más te tardas, más flood y sentinelas te vienen a joder. Aquí ya estoy en las últimas dos. Entonces simplemente fue de andar reiniciando. Hasta que el juego dijo. Ok, vamos a volverte alguien digno. Y tus disparos van a destruir los motores. Porque le disparé a las primeras dos. Se destruyeron. Me faltaban estas dos. Y lo único que tenía que hacer era sobrevivir. Entonces fue así de ok. Empecé a golpear a lo que tuviera cerca. Y le disparó. Y se destruyó. Sangró y se destruyó. Entonces fue así de genial. Ya nada más me queda una turbina. Y lamentablemente me caí. Y aquí fue donde perdí otra media hora. Porque volví a subir. Y ahora subí por donde debía de haber subido al principio. Y activé el spawn. Activé el spawn de los enemigos. De los flood que hay aquí. Me dieron este punto de control. Y sabes que no hay checkpoint revert aquí. Y este spawn de aquí es infinito. Entonces estuve muchos, muchos minutos aquí intentando esto. Hasta que eventualmente cuando descubrí que era infinito el spawn. Solo fue cuestión de rushar. Tú no te caigas. Lo más probable es que tú no te caigas. Simplemente es cuestión de seguir. Porque créeme que yo perdí demasiado tiempo. Nada más por haberme caído ahí. Entonces nada más falta la última turbina. El último motor que está aquí. Así que es cuestión de que no me maten. Los flood se ponen muy bélicos. Y nada más fue de ok. Quiero golpearte. Déjame golpearte. Recuperé escudo. Y me siguieron pegando entre los flood las sentinelas. Y si te das cuenta me quedé con una barrita. Con una barrita de vida. Lo único que quería era conseguir un punto de control. Que me mantuviera salvo. Y lamentablemente me mató la explosión de la puerta. Pero como ya me la sabía. Simplemente regresé a punto de control. Y ahora ya. Evité la explosión de la puerta. Lancé la rocket para matar a los grunts. Y las grunts mataban a los elites. Después igual lanzé una granada de fragmentación. En caso de que alguno quedara vivo. Y regresé por vida. Aquí es importante regresar por vida. Porque a pesar de que todos los enemigos se murieron en esta sección. Con la rocket y las granadas. El elevador. Mientras sube. Pasa por varios lugares que explotan. Y con la calavera de las explosiones. Vas a recibir sí o sí daño. Entonces. El paquete de vida ayudó bastante. Para aguantar lo que son las explosiones del elevador. Y si yo te recomiendo que antes de entrar aquí. Si ves que te queda poca vida. Regreses. Porque como puedes ver. Con esa barrita que me quedaba. Si me hubiera muerto. Aquí agarré este paquete de vida. Pero se me olvidó que había otra explosión. Y fue así de. Ok. Ni modo. Hay otro paquete aquí a la izquierda. Que no vi. Entonces. Sí. Ahí está el dato. Si también te pasa. Agarra el paquete de la izquierda. Y ahora sí. Toca irnos. Ten mucho cuidado con las explosiones. En esta sección. Como lo digo. Yo pensé que moriría. Porque. La vida que traía era. Muy poca. Si soy honesto. Me la fueron quitando poco a poco. Así que. La única solución. Que encontré. Para la poca vida. Que me empezaron a. A dejar estos vatos. Fue. Bajarme. Y agarrar a golpes. A las cebollitas estas. Como puedes ver. Simplemente me bajé. Le di su madrazo a una de estas. Y de nuevo. Continué con el recorrido. Entonces. Sí. Esta fue como mi solución. A todos los problemas. Que me estuvieron generando. En esta misión. Algo que quería comentar. Es que en Halo 2. No sé si hacer misión por misión. O hacer el juego completo. Así. Misión por misión. Me gusta bastante. Porque puedo explicar. Más a detalle. Qué es lo que estoy haciendo. Si es por el juego completo. Me iría. Más. Este. Me iría más rápido. Pero no explicaría. Más a detalle. Ciertas secciones. Entonces. Ahí sí. No estoy seguro. Y bueno. Como puedes ver. Hice el 360. Y también hice el Moparrel. Entonces. Bueno. Eso es todo. Muchas gracias por ver. Ya sabes que yo super drogas. Y con esto. Saqué el logro del lazo. De Halo 1. En legendario. Con todas las calaveras. Y hasta la próxima.